Calles vacías, cortinas abajo y uno que otro turista caminando. Así lucen los cerros más turísticos de Valparaíso hoy. Es que la pandemia ha golpeado duro a la ciudad puerto, cambiando las calles de antaño llenas de turistas, admirando sus coloridas fachadas por este panorama desolador. Esos locales son los que habían hecho famosos a Valparaíso, y Valparaíso es una ciudad preciosa y muy reconocida en el mundo por los locales, por su arquitectura, por todo. Teníamos una cantidad de personas que bajaron respecto a los cruceros, y después vino todo el tema de la pandemia, que nosotros vivimos del turismo, o sea, si el santiaguino no viene, nos afecta, nos pega muy fuerte. Primero fue la Piedra Feliz, luego el Cinsano, emblemáticos bares porteños, que en medio del estallido social comenzaron una larga agonía. La pandemia vino a liquidar a tantos otros históricos de la bohemia en el puerto que hoy encabezan una larga lista de pérdidas a las que a diario otros locales temen ingresar. Y el negocio ya está cerrado prácticamente un año, un año un poquito más, con el tema del estallido social. ¿Cómo lo han hecho para subsistir en todo este tiempo? Gracias a Dios, digamos, uno tiene otras entradas en el sentido, digamos, de que se mueve, hijos trabajando, incluso, que cuanto sea, hasta lamentablemente hemos tenido que recurrir a ellos. Es difícil, porque yo creo que todos lo hemos hecho con mucho esfuerzo aquí, gran parte de todos los que hay acá en realidad son emprendedores. Entonces, de por sí, cuesta mucho más. En medio de este desalentador panorama, uno que otro turista recorre las calles de Valparaíso, atesorando recuerdos y negándose a entender cómo tantos van quedando en el camino. ¿Habías venido antes a Valparaíso, Cerro León? Sí, como dos veces. Y muchas horas los locales cerrados, pocos turistas. Allí al frente yo venía a comer helado, eran súper ricos, y dicen que no abren mucho. Igual tengo familia acá, entonces igual he venido y siempre se ve como mucha gente, igual se nota mucho la diferencia de tránsito. Tristeza que tiene algunos de los que han logrado subsistir replanteándose, seguir trabajando en este rubro, dando por perdida una segunda temporada consecutiva. Yo vivo de estos 17 años, pero esto ha hecho que también cuestionarme la vida para reinventarme en otra cosa, porque realmente, como te decía, no están tomando buenas las medidas. Y ahora que dicen que nos van a retroceder a cuarentena, entonces a nosotros para los locatarios de acá se nos fue el verano. Lo único que está consiguiendo el gobierno, sin nosotros percibir ningún tipo de ayuda, es que nosotros a nivel nacional y como Cámara de Comercio, abramos nuestras puertas de par en par. Un llamado desesperado desde el puerto de Valparaíso por parte de quienes se niegan a quedar en el camino y a pasar a formar parte de la lista de los emblemáticos que ya dijeron adiós.